Si no podes vivir tranquilo y no tienes seguridad Haceme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar Tu seguridad llegó por ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin Calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad Amigos, 9.30 en Radio de 10 Mano a mano tirando paredes con el técnico de la selección uruguaya, el maestro Tavares Ustedes lo van a poder observar en tirandoparedes.com.uy 9 y media de la mañana, en vivo, hablando de Rusia, del futuro, del recambio Absolutamente de todo en el mano a mano con el técnico de la selección Más que un esclavo vive en sus tierras Más que un esclavo vive en sus tierras Más que tu sabia cuando te tenga Más que tu sol les quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Más que tu disagreed Pega la vida con tanta gracia. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida. Solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten. Quizás te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. ¡Bailaré, bailarás otra vez! ¡Bailaré, bailarás otra vez! Corte a favor de tu herida. ¡Bailaré, bailarás otra vez! ¡Bailaré, bailaré! Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Maestro, un placer, gracias por la compañía invitando para ver Ok, muchas gracias El técnico de la Selección Uruguaya Directamente del Complejo Uruguay Celeste en esta jornada de jueves Oscar Washington Tavares